Bueno, muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Se dice que hubo más de 55 millones de personas que murieron en esa guerra. Entonces, pues, es algo que marcó mucho la historia de nuestro mundo, ¿no? De nuestro mundo moderno. ¿Alguien más o menos sabe la guerra, qué fecha inició o más o menos tiene ni idea de qué es la Segunda Guerra Mundial? Lo que más estamos moviendo en la guerra, estamos en la guerra mundial. Inició en 1939. Sí. Sí, finalizada en el 1945. Sí, también está bien. O sea, ¿alguien sabe el motivo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué inicia? Según tengo entendido, Alemania y la URSS se habían aliado para colonizar Colonia después de la Primera Guerra Mundial, que tuvieron que firmar los acuerdos. Se aliaron para colonizar Colonia, rompiendo así los acuerdos. Y Francia y el Reino Unido les declararon la guerra después de eso. A ver, exacto. Entonces, para entender bien la Segunda Guerra Mundial, tenemos que ir a una fecha muy importante. 11 de noviembre de 1918. ¿Qué pasa el 11 de noviembre de 1918? Es el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los países aliados, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y otros, van a un vagón del tren con Alemania, previamente se había rendido el Imperio Otomano y el gobierno astrohúngaro. Entonces, con Alemania van a un vagón de tren, a una parte, y firman una rendición. Firma en un momento que Alemania depone las armas, que Francia y los países aliados también dejan cesar en la guerra. Y sencillamente, en ese momento, la guerra se anula. Pero el fin real de la Primera Guerra Mundial se da en 1919, exactamente el 28 de junio. ¿Qué pasa ese día? Se firma el Tratado de Versalles. ¿Por qué es muy relevante esta fecha? Porque a partir de ahí, es que se viene algo que se conoce como la venganza alemana. ¿Por qué? Porque en la firma de los Tratados de Versalles, Alemania pierde gran parte de sus territorios. O sea, que la lucha, o sea, que la guerra o la lucha por esos territorios que ellos pretendían o querían reclamar, que se hacía justo reclamar, lo perdieron. Bueno, aparte de eso, como Alemania se declara que él fue el que inició el conflicto, lo obligan a pagar unas indemnizaciones extremadamente caras por los daños y perjuicios causados durante la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, o como se conoce como el armisticio de Versalles, no fue sino nada más que una forma de hacer de que Alemania pagara por todo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí, es que se inicia una nueva era en Europa, tratando de recuperar los vestigios de la Primera Guerra. Y ya se estaba formando el Partido Nacional Socialista, lo que nosotros conocemos como el nazismo. ¿Qué pasa con el Partido Nacional Socialista? Tenía un líder, Adolfo Hitler, que en 1932 pierden las elecciones parlamentarias, pierden las elecciones en toda visión, ellos solamente alcanzan un 33%, pero se constituyen una fuerza política muy grande con ese 33%. O sea, a pesar de que solamente tuvieron el 36% de los votos, era la fuerza política que tenía mayor fuerza. En 1933, el presidente en ese momento, Paul von Rüdenborg, declara a Adolfo Hitler como canciller. El Partido Nacional Socialista toma fuerza, se ve el nazismo entre el 33 y el 34 con demasiado poder, con demasiada fuerza, pues, tiene el nazismo como tal. Y en el 34, más o menos por ahí en el 1964, casi a finales, como en agosto del 34, muere Paul von Rüdenborg y Hitler se declara presidente único y como líder único del país de Alemania. Entonces, las fuerzas militares curan lealtad a él como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y se viene la nueva era para Alemania y para Europa. ¿Han entendido hasta ahí? Sí, señor. ¿Qué es lo que se viene después de esto? En 1935 se crean las leyes de Nuremberg. En el 35, Hitler da la primera cachetada al Tratado de Versalles. ¿Por qué? Porque convoca al enlistamiento militar de civiles en Alemania hacia las Fuerzas Armadas. Eso estaba prohibido por el Tratado de Versalles. Ellos tuvieron que reducir sus fuerzas militares en ese tratado de manera considerable y solamente sostenerse con cien mil hombres, que era lo que podían tener. No podían desarrollar tecnología militar, pero en el 35 Hitler convoca el listamiento a las Fuerzas Armadas. Esa fue la primera cachetada. La segunda cachetada que le da al Tratado de Versalles son las leyes de Nuremberg. La ley de Nuremberg no es nada más, sino que unas leyes antisemitas. Ahí es donde empieza el despojo a las propiedades judías. Empieza la frase que todos conocemos, Alemania para los alemanes. Que esa era, en la traducción pues alemana tenía otra connotación, pero esa es la frase real de lo que se venía en ese momento. Alemania para los alemanes. Entonces, en el 35, creando la ley de Nuremberg, se empieza esa coyuntura hacia esa ley antisemita. Se empieza la persecución a los judíos, a los bienes judíos en Alemania. Entonces, empieza el desprestigio. La banca alemana tenía buen control de los judíos alemanes. Entonces, empiezan esas expropiaciones. Desde el 35, Alemania empieza su ley y empieza su forma de gobierno antisemita hacia los judíos. Pero entonces, el estallido total que se da, se da en 1939. En 1939, Hitler decide invadir Polonia. Cuando decide invadir Polonia, Hitler, los franceses y los ingleses ven con gran recelo la amenaza que contribuye a la invasión de Hitler a Polonia y se ve que lo que va a pasar es una invasión total a Europa. Refuerzan fronteras, refuerzan filas y se declara la guerra de 1939. Ya en ese momento, ya se estaban consolidando los países del eje, que eran Alemania, Japón e Italia. Alemania, obviamente dominado por Hitler, Japón por el emperador Hirohito y Italia con Mussolini. España de Franco era neutral en todo sentido. España tenía su propia guerra interna, tenía el fascismo a flor de piel dentro del franquismo. Entonces, Franco no quiso intervenir ni para un lado ni para el otro, ni para allá ni para acá, pero sí dejaba paso libre a los alemanes por España. ¿Alguien sabe cuándo intervino Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? En el 44, ¿no? No. Estados Unidos ingresa, aunque todos creen que Estados Unidos inmediatamente ingresó, porque Estados Unidos solamente participó dando logística y pilotos en la Gran Guerra de la Gran Bretaña en 1940, que fue la guerra por el dominio del aire en Inglaterra y en el Canal de la Mancha, que solamente había colaborado con pilotos y con algún tipo de logística. Estados Unidos no ha intervenido en la guerra solo hasta el 7 de diciembre de 1941, que fue el ataque de Pearl Harbor. Lo que todo el mundo cree es que la Segunda Guerra Mundial solamente se libró en Europa y la Segunda Guerra Mundial tuvo dos frentes de ataque o tres frentes de ataque muy importantes. Europa, Pacífico con Japón y la parte del Norte de África con los Afrikort, que eran las tropas de avance de Rommel, del Kaiser, del General Rommel, de los alemanes. Entonces, en el 39 se inicia la guerra, el desestallido. Alemania empieza a ocupar. Alemania ocupó exactamente 11 países. En el 39 el primer país que ocupa es Polonia, pero esa ocupación la comparte mitad con la Unión Soviética, con Rusia, con Stalin. Ahí se firma un pacto de no agresión. Rusia domina Polonia, somete, creo que él va también por parte de Yugoslavia, lo que se conoce como la URSS, como la Unión Soviética. Y Alemania empieza su incursión hacia Dinamarca, hacia Noruega, hacia Holanda, Yugoslavia, Grecia y lo que conocemos como la Francia ocupada por los nazis, que es donde también se firma otro tratado, donde Francia le cede la mitad del país a los alemanes y después Italia lo flanquea por el otro lado y ocupa la otra mitad de Francia. Entonces, por eso se llamó la Francia ocupada por los nazis. Cuando interviene Estados Unidos en 1941, en ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos empieza un frente por el Pacífico. El avance de los japoneses por el Pacífico era solamente uno, era menguar las fuerzas armadas norteamericanas y prevenir que Estados Unidos avanzara hacia Europa. Pero pues eso, como todos sabemos, no detuvo a Estados Unidos. Se libraron grandes batallas. Una de ellas en el Pacífico fue la batalla de Midway, que es la que le da en ese momento la pauta para que Estados Unidos empiece a ganar la Segunda Guerra Mundial. se libra la batalla o la gran batalla de la Gran Bretaña, que es la batalla de los aires y la batalla de Curse, que es la batalla de tanques más grande que ha tenido la historia. 6.300 tanques, 4.400 aviones, 4.400 aviones, y más o menos unos 3 millones de tropas, de tropas entre alemanes y rusos, se vieron intervenidos en esa batalla. Más o menos ese es el dato que está ahí. Motivo entonces de la Segunda Guerra Mundial, sencillamente la invasión a Polonia, la invasión a Polonia fue el destape, fue el momento crucial para que se desatara la Segunda Guerra Mundial, porque violaba uno de los tratados de Versalles, ya después de haber violado dos o tres más de los tratados, y entonces pues eso hizo de que se iniciara la guerra. Durante la guerra, pues como ya les dije, más de 55 millones de personas murieron, entre civiles, militares, más o menos esa fue la muerte, unos desplazados impresionantes. Las invasiones alemanas fueron brutales, fueron consistentes, y entre el 41 y el 44, la guerra, o sea, la guerra, la guerra se libró en casi toda Europa. Pues imagínense, Dinamarca ocupada, Noruega también ocupada, Francia, Holanda, o sea, los Países Bajos, Yugoslavia, Grecia, y el único que la estaba haciendo frente en el 41, antes de que interviniera Estados Unidos, era un grupo de rebeldes griegos, unos franceses que se llamaba la Francia Libre, que eran dirías por Charles, por Charles, por Charles Gart, y Inglaterra, que pues hacía lo que podía desde donde ellos estaban. Primero, pues intentando no permitir la invasión alemana a Inglaterra o al Reino Unido, pues siempre se había contado de que Inglaterra contaba con la Royal Navy y con la Real Fuerza Aérea, entonces pues eso fue algo que lo salvó, y eran los únicos que resistían en los frentes, apoyaron mucho a Francia, hay una película incluso que muestra uno de los apoyos grandes logísticos que tuvo Inglaterra con los franceses, que es el desalojo de un querque, que no es sino un retroceso total de las fuerzas francesas, y que pues que los asistió la naval y la fuerza aérea inglesa. Eso fue más que todo en este momento. Tuvieron varias incursiones, Alemania tuvo incursiones en África, en el norte de África, la Libia italiana, entre ellas, Egipto, Marruecos, la parte francesa de Marruecos, y la Argelia francesa. Las tropas allá se llamaron los Africorts, y eran dirigidas por Romero. Allá se encontraron con las fuerzas del general Patton, se encontraron con las fuerzas de Montgomery también, que también resistió mucho, y más o menos como en el 43, Alemania pierde todos los territorios ocupados en el norte de África. ¿Hasta ahí me van entendiendo, muchachos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿En ese momento la URSS no entraba a juego? La URSS vino a entrar en juego cuando Alemania intentó invadirlo. Alemania empieza a robar terrenos de la Unión Soviética, y empieza la incursión hacia Moscú. En ese momento, Stalin ya sabe que no hay ningún pacto de no agresión, y entonces empieza a repeler ese ataque. Mágenes retroceden y se van más o menos a ocupar las partes petrolíferas del Cáucaso, que es donde les digo que se forma la batalla de Kurs, y la batalla de Stalingrado, que también fue una de las batallas más fuertes porque Stalin prácticamente desalojó la ciudad y quemó la ciudad y derrumbó la ciudad solo para poder enterrar ahí a los alemanes. En ese momento es que intervienen. Los países aliados, pues todos conocen que fue Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y también Holanda, pues la Francia y unos grupos rebeldes griegos que no fueron proclamados como gobierno o en ese momento como ejército, pero que también eran unas fuerzas rebeldes que apoyaban la recuperación de la Grecia que estaba siendo ocupada en ese momento por Italia y pues por el nazismo. Más o menos cuando interviene Estados Unidos que empieza a intervenir en el 41, que ellos se preocupan, ellos también se trasladan para el Atlántico y pues se da pues el tema del desembarco de Normandía en 1944 en la playa de Omaha se da lo que se conoce como el desembarco de Normandía y es el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial porque aunque todos creen que el fin de la Segunda Guerra Mundial se da con la rendición de Alemania, ahí no termina la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina cuando el emperador Hirohito firma la rendición con Estados Unidos después del lanzamiento de la bomba de Nagasaki a Japón, o sea, la bomba atómica, el proyecto Manhattan. Ahí es donde finaliza la Segunda Guerra Mundial. Datos importantes. Todos conocemos que dentro de la Segunda Guerra Mundial los datos relevantes o las fechas relevantes son 1939, que es el inicio de la guerra, el 28 de junio que es la invasión, 1940, que es donde se da la guerra de la Gran Bretaña. Entre el 41 y el 44, pues se vienen grandes guerras y se viene la ocupación nazi en casi todo el territorio europeo, pero también es de tener en cuenta y muy en cuenta el tema de lo que fue el nazismo para los judíos. Ya, con las leyes de Nuremberg, los que fueron más afectados por el tema del nazismo fueron los judíos. A eso los alemanes le pusieron nombre y se llamó La Solución Final, que era el plan de los nazis, o sea, el Partido Nacional Socialista para eliminar y erradicar a los judíos. Propósito principal, el poder económico que subsistía y que sostenían los judíos en Alemania y en Europa. El tema final, pues, es completamente desconocido por qué la radicalización, exterminio total, ya después de haber logrado haberlos colocados en unos planes de colocarlos como ciudadanos de segunda categoría, trasladarlos a lo que todos conocemos ahorita como los guetos, que ahí fue donde primera vez que se utilizó la palabra gueto, que no era sino esos lugares donde se exiliaban a los judíos. Eso se dio mucho en Dinamarca, se dio mucho en Polonia. Los campos de concentración, uno de los más grandes es el de Aswit en Polonia y en Austria, que no fueron sino campos de muerte. Era el servicio de trenes de Europa, fue servicio de los nazis, solo para traslado de tropas y para traslado de prisioneros judíos. Entonces, hay una connotación también de brutalidad dentro de la Segunda Guerra Mundial, más allá de lo que fue la guerra en sí, que fue el exterminio del pueblo judío por parte del Partido Nacional Socialista. A esto se le suma de que ellos radicalizaron, el Partido Nacional Socialista radicalizó el tema de las leyes de Nuremberg. Les digo, volviendo a los judíos, primero, ciudadanos de segunda clase, después de trasladarlos a los guetos, los volvió absolutamente nada. O sea, los judío-alemanes o los judíos no valían absolutamente nada y establecieron rangos de cuando era judío. O sea, que si era de primer rango, de segundo, tercero, hasta cuarto rango de consanguinidad, o que si usted se había convertido, que si usted era judío se había convertido a tal cosa. Todo eso se estableció para empezar la radicalización y el exterminio total de los judíos. Eso se vio más o menos desde el 35 hasta el 45, más o menos, que fue el fin de la guerra en Europa. Entonces, esa connotación también es muy importante, porque a esa parte de la Segunda Guerra Mundial, así como a la Primera Guerra Mundial se le llamó la Guerra de Trincheras y fue la Guerra de Territorio, a la Segunda Guerra Mundial no podemos dejar de conocerla como la Guerra del Holocausto, porque fue una guerra basada también en la muerte total y el exterminio total del pueblo judío. Más allá de todas las batallas y toda la invasión que querían hacer, pues invadían, pero pues establecían un sistema de gobierno era también erradicar a los judíos de Europa. Entonces, por eso se le llamó la Guerra del Holocausto. Campos de concentración, masacres sistemáticas, cámaras de gas donde podían meter 500 o 600 judíos en ese momento y exterminarlos. Todo lo que se declarara en contra del Partido Nacional, todo lo que fuera en contra de esa línea era erradicado, el homosexualismo, el racismo, eran racistas a morir, todo lo que no tuviera el mismo color de ellos, pues iba también para el hueco. Entonces, esa guerra también fue marcada por ese hecho, por la brutalidad que ejerció Alemania en contra de un movimiento antisemita que se dio marcado por el Partido Nacional Socialista. Entonces, estamos en que Estados Unidos ingresa a la guerra, pues en ese momento Estados Unidos es un país extremadamente también ya grande, con una industria no militar, pero sí una industria metalúrgica muy agresiva. en ese momento estaba siendo como presidente de Franquette de Arnold Roosevelt, se viene el ataque a Pearl Harbor, que le llaman el Día de la Infamia, el 7 de diciembre de 1941, y se inicia la impulsión del Pacífico. No se podía comparar de pronto la fuerza armada con la fuerza armada norteamericana con la japonesa, los japoneses eran muy organizados, venían surtiéndose de armas desde el siglo XIX, armas modernas, muchas de ellas inglesas y alemanas, pero cometieron un gran error, subestimar a los Estados Unidos y en la batalla de Midway pierde todo el terreno, después Estados Unidos toma Guadalcanal y pues se viene el suceso de que Estados Unidos invade las Islas Marshall, Islas Salomón, y recupera el territorio del Pacífico haciendo retroceder a los japoneses. China también intervino en la Segunda Guerra Mundial resistiendo la invasión japonesa, Japón invadió a China, lo sometió, sometió a los chinos y pues en ese momento los 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 chinos los chinos los chinos pues también entraron en conflicto de la de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí ahí entra ahí entra pues ese 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 conflicto también entre China y Japón. Después Estados Unidos también interviene en en Europa fue una fue un apoyo fue un apoyo muy grande la lo que que hace Estados Unidos en en Europa Francia Inglaterra hace retroceder también a los alemanes y en 1944 se viene se viene la invasión o el día de o sea la invasión a la playa de Omaha la invasión a Normandía el desembarco en Normandía que lleva también por un frente y por otro frente a los soviéticos a hacer retroceder a la a la a la Alemania pues hasta allá en 1945 que llega que se da que se da la entrada por un lado de los de los soviéticos y por otro lado de los de los de los aliados y se conoce y pues se da el rendimiento pues total de Alemania ¿no? Entonces más o menos más o menos es así o sea el 16 de abril de 1945 los soviéticos lanzan la ofensiva final y rodean a Berlín todos saben de que en ese momento Hitler dicen que se suicidó más o menos el 30 de abril de 1945 después de que de que la presión ejercida por la Unión Soviética por 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 el sur y la la presión por el norte de los de los aliados hacen de que Hitler se suicide y de que el 7 de mayo de 1945 pues se firme la rendición total del de de Alemania como como tal a la guerra a la guerra en en Europa ¿no? Después se viene y se sigue interminiendo en en el Pacífico más o menos como en mayo los aliados que ya están los ingleses también junto con los Estados Unidos con los norteamericanos toman la playa de Okinawa o sea conquistan todas las playas de Okinawa y desde ahí es el principio también del fin de la Segunda Guerra Mundial ya el 6 de agosto a las 8 y 35 a las 8 y cuarto más o menos 8 y 20 de la mañana Estados Unidos lanza la primera bomba sobre territorio japonés que es conocida como la bomba de Hiroshima la bomba la bomba atómica y más o menos unos 3 o 4 días después el 9 de agosto para ser más exactos en 1945 lanza la bomba sobre Nagasaki sobre el primero Hiroshima más o menos los 80 mil a 90 mil personas mueren otras quedan invadidas con el invierno radioactivo que fue causado por la bomba y en Nagasaki también mueren aproximadamente entre 60 y 70 mil personas de igual manera también personas que posteriormente murieron por el envenenamiento radioactivo que causaron las bombas ahí todo todo se veía venir de que ya Japón se iba a rendir y el 2 de septiembre de 1945 Japón firma la rendición con Estados Unidos y de ahí se da fin ya a la segunda guerra mundial ¿alguna pregunta está ahí? profe ¿cómo se llamó el tratado? el primer tratado se llama el tratado de Versalles el de 1919 es el tratado de Versalles ese fue el primer tratado ¿no? porque hay otro tratado también que es el tratado actual que es el que somos nosotros que es el que establece los protocolos de combate y de guerra que es el que también se firma posguerra ¿no? que hay otro tratado también igual que se firma posguerra pero ese ya es un tratado más inclusivo es un tratado que ya se se dictan y se determinan condiciones de combate condiciones de guerra condiciones de no invasión o condiciones fronteras delimitaciones cómo se respeta qué se debe respetar qué no se debe respetar hasta dónde se puede llegar armas convencionales armas no convencionales todo eso también se firma en el nuevo tratado possegunda guerra profe y el Estados Unidos contra Japón que usted dijo ese cómo se llamaba perdón Estados Unidos contra Japón inició el 7 de diciembre inició el 7 de diciembre de 1941 el 7 de diciembre 1941 y ese fue el primer ataque fue el ataque de Pearl Harbor hay películas sobre él hay una como medio romántica y hay otras que son un poco más documentadas ahí fue ahí es donde inicia la la intervención de Estados Unidos y de Japón en la en la segunda guerra mundial después o sea mucho antes de que Japón y Estados Unidos habían firmado también un tratado de no agresión incluso los japoneses le dieron unas medallas simbólicas a los norteamericanos donde eso significaba de que de que no iba a haber agresión y de que todo estaba bien entre ellos habían habían agregados militares de un lado y del otro tanto en Japón habían agregado militares norteamericanos como en como en Norteamérica habían agregado militares japoneses entonces el ataque a Pearl Harbor fue una sorpresa impresionante y fue y fue el como dicen los japoneses el despertar del león dormido porque Estados Unidos hasta ese momento no había intervenido a pesar de los de los insistentes llamados de los insistentes llamados del del de Winston Churchill a Franklin al presidente Roosevelt al presidente Roosevelt de pues de que interviniera en la en la el que termina la segunda que termina la segunda guerra porque pues igual o sea pues lo que le decía era que era era que pues que que pues igual en cualquier momento le iban a llegar a sus costas también los 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 ataques eso cualquier cosa que la segunda que como como se iba como se iba a como se iba como no iba a intervenir en ese en ese conflicto si de una u otra forma en cualquier momento le iban a llegar a sus costas Franklin de la no Rubén nunca pensó de que fuera a llegar tan lejos o que fueran a llegar o que le fueran a atacar a sus costas hasta 1941 que fue el ataque en Pearl Harbor por aquí me pregunta Valentina después de esto fue que se creó las Naciones Unidas sí las Naciones Unidas después del segundo del segundo tratado que fue el otro tratado que se conoce también como un tratado de Versalles se hace la creación de las Naciones Unidas donde se alinean o lo que se conoce como los países no alineados y entonces se se montan en el trabajo de crear esas naciones para generar o para crear para crear una una para crear una una como una fuerza común para cualquier conflicto o intervención en un país o sea que no fuera un país que fuera a intervenir sino que fueran las Naciones Unidas como tal los que intervinieron después también se crea la OTAN que es una fuerza militar del del tratar del después de eso se crea la OTAN que es nada más ni nada menos que la fuerza militar del tratado Atlántico Norte y es sencillamente para para apaciguar un poco el tema comunista y el tema soviético que se venía a venir en esa parte del norte o sea para que ninguna ninguna otra fuerza militar se sobreponiera sobre los demás entonces por eso también se crea tanto la ONU como el como el la OTAN pero pues igual todos sabemos de que eso no ha servido de nada porque pues Estados Unidos ha intervenido en cuantas guerras se le ha encontrado aquí para allá y la Unión Soviética pues también lo ha hecho entonces pues eso no 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 ha detenido de nada pero la creación real de las Naciones Unidas después de lo que pasó en Alemania era exactamente eso que fuera un grupo de naciones un grupo de naciones aliadas que se pudieran que se pudieran que pudieran intervenir en los asuntos tanto de gobierno como militares de un país y la OTAN también se crea es pues una la OTAN es una fuerza militar de pronto para los que no conocían la OTAN es la organización del tratado auténtico norte es una fuerza netamente militar que se hizo para contener cualquier amenaza comunista soviética en la parte norte de Europa y el Atlántico entonces ahí está ahí más o menos está explicado lo que lo que tú dices Valentina entonces dime disculpe haciendo un recuento bueno entonces al principio en 1939 el conflicto empezó entre Francia Bretaña contra Alemania cierto Estados Unidos intervino en 1941 Japón interviene ahí mismo o ya estaba antes y además de eso entonces Estados Unidos estaba como más afín de quién de Francia o de Alemania a ver Japón Japón interviene también en 1941 con el ataque a Pearl Harbor ellos venían ellos venían con ciertas ellos venían también invadiendo a China Estados Unidos intervenía por los laditos también enviando pilotos a las fuerzas aéreas chinas o sea a la fuerza aérea china pero Estados Unidos estaba quieto o sea Estados Unidos ni para allá ni para acá él apoyaba él apoyó a China con pilotos apoyó a Inglaterra o a la a la fuerza aérea británica con pilotos pero Estados Unidos estaba quieto Frank Inderano Roosevelt decía de que de que ellos no iban a asumir un costo de una guerra tan cara y más cuando la la creciente infraestructura la la creciente industria metalúrgica estaba en agua Estados Unidos cae o sea Estados Unidos tiene una fuerte caída de la bolsa de Nueva York en 1929 y eso de una u otra manera empujó a que volviera a florecer la industria la industria metalúrgica entonces se sabía que el costo Frank Inderano Roosevelt sabía que el costo de una guerra era demasiado caro entonces por eso no no quería intervenir él no intervenía ni para un lado ni para el otro de pronto apoyaba más pero no intervenía la insistencia de Winston Churchill era que era el premier británico era de que Estados intervenían sabía que al intervenir Estados Unidos había una posibilidad de acortar el periodo de transición de la guerra y que pues era un país que que también contaba con una logística armamentista pues demasiado considerable solo hasta 1941 con el ataque de Pearl Harbor en términos de Estados Unidos primeramente en el Pacífico y después se trasladó al Atlántico entonces porque pues igual Estados Unidos tenía una flota una flota mercante y una flota naval muy grande y y empezó la y empezó la innovación de 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 la fuerza aérea y y de y de sus acorazados y de sus acorazados y de sus tanques blindados entonces ese apoyo fue fue que además muy importante para para la ejecución de la guerra tanto en el Atlántico como en el Pacífico porque la real sea la real fuerza aérea británica dominó los cielos en el canal de la mancha pero en Europa todavía no podía Estados Unidos interviene y llega con con aviones un poco más modernos que los que los británicos y con pilotos de mayor experticia que los británicos y que los y y un poco más cancheros de pronto por así decirlo entonces empiezan también a dominar los los cielos eh eh Alemania tenía un poder muy importante con los con los con la con la parte la parte blindada los tanques alemanes eran eran en gran manera superiores a los americanos y a los y a los ingleses los americanos solamente intervenían con los Sherman M1 y y y pues eran tanques buenos pero pues no podían hacer nada contra los Panzer y contra los Tiger y contra los recién formados Panther alemanes pero la unión soviética si le pudo hacer frente a los a los alemanes en medio de de los blindados porque los los soviéticos tenían un tanque que era el T-31 que era un tanque viejito pero con una resistencia brutal ese tanque británico ese tanque soviético fue el que le dio la guerra en la batalla de Kurs a los a los alemanes y redujo en gran manera la fuerza alemana por parte de los blindados sabiendo pues que también el desembarco en Normandía ya con una Alemania mermada pues merma todavía mucho más las fuerzas las fuerzas alemanas la resistencia alemana en 44-45 se dio en gran manera pero pues no pudo sostenerla mucho porque sus fuerzas reducidas tanto en el Africor con las consecuciones con los Africor en en el en el en la África Norte junto con lo que quiso hacer con con la Unión Soviética con Rusia de invadirla pero que que prácticamente mengó sus fuerzas casi a la mitad después de de afrontar otra batalla por acá por la parte de Francia por la parte de Normandía pues eso mermó y mermó las fuerzas alemanas ¿Algo otra pregunta? Profe dime ¿Qué tiene que ver digamos el pensamiento de ¿de qué? de Friedrich Nietzsche de de Martin Heidegger y de Max Müller en el pensamiento de los hitlerianos y de la policía SS y de todo esto el movimiento el Partido Nacional Socialista No te escucho bien vuelveme a repetir por favor ¿Qué tuvo que ver el pensamiento de filósofos como como Nietzsche como Müller y como Heidegger en 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 esto en el pensamiento de los hitlerianos y y de los nazis Pues a ver ¿Qué te puedo decir por respecto a eso? A ver o sea el pensamiento de o sea el pensamiento de Nietzsche si o no de alguno conoce cuál es el pensamiento de Nietzsche ¿Alguien conoce el pensamiento de Nietzsche? Bueno entonces para muchos es muy difícil asumir de que Friedrich Nietzsche un gran pensador un gran filósofo pues tuviera que ver mucho con el pensamiento hitleriano ¿No? Ya o sea tuviera que ver Hay hay un comentario Fabio dice que con respecto a su pregunta Dios ha muerto en el chat están respondiéndole varias preguntitas Sí ya ya estoy viendo Ok Estoy ya lo vi gracias Entonces ¿Qué tuvo que ver o sea ¿Qué tuvo que ver Nietzsche? o sea ¿Qué tuvo que ver Nietzsche? o sea todos sabemos lo que pensaba lo que lo que era Nietzsche como 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 pensador ya pero a Nietzsche se le atribuye se le atribuye el la formación de la Gestapo de las fuerzas SS y el del fundamento de esas de ese tipo de fuerzas ¿Por qué? pues la verdad es que su pensamiento o sea su pensamiento fue derivado a la barbarie total o sea el el pensamiento de Nietzsche en ese momento como 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 gran pensador era someter a la barbarie someter al al a todo aquello que fuera en contra del nazismo cuando se completa el nazismo él lanza esa idea de barbarie esa idea de que como dice Fabio creo Dios ha muerto y nace el partido nacional socialista o sea el nazismo esa es más o menos la la vinculación de 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 Nietzsche más o menos en la en la en la era del del el nazismo en la época de Hitler ya nadie pudo entender como 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 una un pensador como Nietzsche se iba se iba a ir a a favor del del nazismo pero pues a ese le atribuye la formación de las de las SS y de la Gestapo que no es sino nada más que que los las policías de muerte que tuvo que tuvo el nazismo ¿Algo otra pregunta? Yo tengo una pregunta dime ¿Qué pasó con Colombia que se mantuvo neutral en esta guerra o ¿Qué hacían en esta época? Pues de eso incluso hay un dato muy curioso dice de que de que el un creo que fue el ARC Caldas en ese tiempo hay un dato no lo tengo bien presente que hundió en costas colombianas un submarino soviético un submarino alemán la intervención de los países latinoamericanos fue muy fue muy poca la verdad creo que Colombia solamente vino a intervenir en guerras internacionales a partir de Corea a partir de que se dio a conocer el batallón Colombia en la guerra de Corea pero países latinoamericanos como tal en 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 la segunda guerra mundial que se tenga estadísticas sobre eso no las hay que se tenga datos si se el toque como les digo hubo una un hundimiento de un de un barco de un submarino en costas en costas colombianas por parte de un de un de un artillero de un colombiano que que hundió un submarino alemán eso eso sí está ese dato pero que países latinoamericanos como tal intervinieran en la segunda guerra mundial no hay un dato hay un dato exacto sobre eso ok muchas gracias otra pregunta bueno entonces para destacar recuerden 1918 fin de la primera guerra mundial 1919 firma el tratado de Versalles 1933 1933 Hitler asume como canciller de Alemania 1934 Hitler asume como presidente como en jefe de las fuerzas armadas en 1935 empiezan las leyes de Nuremberg o sea toda la ley antisemita que conocemos hasta ahora por parte del del partido nacionalista 1939 la invasión a Polonia y es el principio de la de la de la primera guerra de la segunda guerra mundial perdón 1940 la batalla de Gran Bretaña que es el afán de Alemania de conquistar Inglaterra y que a su vez la defensa inglesa pues en el en el canal de la mancha pues está victoriosa y resiste los ataques alemanes y en sí también en 1940 vemos cómo se invade Dinamarca cómo se invade Noruega cómo se invade Holanda se invade Yugoslavia cómo se invade Grecia y también cómo se ocupa y se obliga a Francia de los 41 al 44 tenemos la 43 tenemos una una guerra Europa 1941 perdón también 7 de diciembre 1941 ataque Pearl Harbor y es donde empiezan a intervenir Estados Unidos y Japón directamente en la segunda guerra mundial entre el 41 y el 43 los países miembros del eje y los países miembros de los aliados libran guerras tanto en el Atlántico como en el Pacífico creándose batallas memorables batalla de Midway recuperación de Guadalcal la batalla de Kurs 1944 se al desembarco en Normandía siendo uno de los teatros militares más grande de la playa de Omaha que es que que es pues ese esa incursión militar grande una de las más historias por parte de ejércitos aliados que es la invasión al desembarco a Normandía conocido como la operación Overlord o como el día de de 1944 a 1945 se viene el acordonamiento pues y la y la y la reducción de esto y el retroceso de de Alemania hacia territorio alemán eh y en 1945 se da la rendición tanto de tanto de Alemania como de Japón dime Fabio que estás levantando la mano eh profe eh hay ¿tuvo que era alguno de digamos del Imperio Otomano y y la Península Arábia en en esa guerra? No ya hay ya hay el el Imperio Otomano ya él había declinado desde la Primera Guerra Mundial recuerden que la rendición del Imperio Otomano se vino en la Primera Guerra Mundial junto con el gobierno astrohúngaro ya Austria también pierde su reinado hasta antes de la Primera Guerra Mundial Austria tenía rey era una era una monarquía después de la Primera Guerra Mundial pierde sus derechos de monarquía y y y se convierte en una en una en otro tipo de régimen político ya el gobierno astrohúngaro ya no ya no ya no ya no ya no ya no estaba los únicos que de pronto se podría decir que tenían vestigios del de algo de algo de Medio Oriente eran los los el Reino de Egipto pero pues de igual manera de una u otra forma el Reino de Egipto se vio invadido por por Alemania entonces ya el el Imperio astrohúngaro ya había ya no ya no había vestigios de ese imperio Valeria que me quieres que quieres preguntar una pregunta al inicio tú mencionaste que un treinta y cinco por ciento de la población apoyaba a Hitler treinta y tres por ciento ah vale el otro el otro el otro presentaje apoyaba a otro partido político a quien apoyaba habían distintos partidos políticos siendo el conservador el más el más influyente pero habían como dos o tres aparte de los de los habían como dos más que era entre ellos pues el nacional socialista y otro y después de los conservadores el partido nacional socialista se lanzó se lanzó con treinta y tres por ciento que que pues en su momento fue una derrota para el para el partido nacional socialista pero pero pues para el movimiento nazi que estaba naciendo o que ya había nacido pero que estaba formándose pues era una victoria porque eso le dio una fuerza incluso una presión tal que que en el ese ese mismo o sea en el en el treinta y tres esas elecciones fueron el treinta y dos y un año después poquito antes el presidente Paul Bond declara a Hitler como canciller y eso le dio una fuerza total a a a Hitler en Alemania y pues obviamente en el treinta y cuatro cuando muere el presidente de Hundenberg obviamente Hitler asume el poder no hay elecciones no hay nada Hitler como mente la política alemana porque en el treinta y cinco se crean las leyes de Nuremberg dime Sofía a mí me parece que Hitler siempre tuvo esas ideas como de odio hacia los hacia los judíos ¿no? no te escuchas bien Sofía que Hitler siempre tuvo esas ideas como de odio hacia los judíos porque él cuando cuando quiso hacer el golpe estaba para para hacer como para mandar en Alemania él fue a la cárcel y escribió un libro que se llamaba mil ocho entonces que hablaba sobre su odio hacia los judíos entonces yo pienso que desde siempre tuvo ese odio hacia los judíos ¿no? a ver él él tenía un marcado interés por los judíos sí también es también es cierto o también es de saber que una de las razones importantes para la cual Alemania radicalizó su exterminio a los judíos era el poder económico que los mismos judíos ejercían sobre sobre Europa los judíos eran dueños del comercio buena parte de la banca entonces ellos tenían un poder económico muy grande por fuentes esto es eso es un dato extraoficial que se decía que por fuentes se decía que muchos de los judíos bancarios no iba a ir no iban a ir a una guerra a una a una segunda guerra porque en la primera guerra a pesar de que ellos se enfrentaron y ellos también lucharon por Alemania tuvieron que asumir costos muy grandes de la primera guerra mundial recuerden que la primera guerra mundial al terminarse y al firmar el armisticio de Versalles Alemania lo llegan a pagar indemnizaciones extremadamente caras o sea como quien dice que él fue el que dio por detrás y él es el que tiene que pagar el arreglo entonces Alemania fue totalmente el que pagó los platos rotos de la de la primera guerra mundial indemnizar a todos los países que se fueron involucrados todos los daños causados entregar el territorio que ellos habían ocupado y que decían que eran de ellos entonces a raíz de eso se dice pues como te digo en datos oficial de que muchos muchos judío alemanes no querían ceder en el tema de que si había una posible guerra que se veía venir con el nacional socialista con el partido nacional socialista pues no no iban o sea no iban a financiar eso esa es una parte la otra parte también es el el tema antisemita ya ese ese fue un tema también antisemita un odio radicalizado si ustedes escuchan ustedes supieron cuando la elección de Trump de Donald Trump a él se le comparó con Hitler por una frase que Donald Trump lanzó en campaña en su primera campaña a la presidencia de los Estados Unidos y era de que él decía que los americanos la América para los americanos y esta fue la misma campaña que lanzó Hitler en 1932 y en 1934 para crear la ley de Nuremberg que fue Alemania para los alemanes por acá también va a ser una pregunta sobre Polonia me dice que la invasión de Polonia fue para la primera guerra mundial no la invasión en Polonia fue para la segunda guerra mundial en 1939 y la hace primero por un frente Alemania y por otro frente meses después lo hace lo hace Rusia lo hace la Unión Soviética y ahí es donde se firma el pacto de no agresión entre Rusia y entre Rusia y entre Rusia Sí tienes toda la razón Fabio la doctrina la doctrina Monroe América para los americanos pero recuerde que la frase la frase Alemania para los alemanes nació del partido nacional socialista ellos tenían una frase en alemán pero que traducía exactamente igual Alemania para los alemanes compras solamente alemán o compras solamente donde te vende un alemán consume solamente productos vendidos por alemanes ese fue el lema de desprestigio que se lanzó contra 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 la contra contra el qué contra contra los contra los judíos el tema del desprestigio para los judíos fue fue sistemático o sea eso no fue algo algo que que nació pues por que nació pues por por nacer y y ya no es que vamos a odiar a los judíos y listo el el sistema el sistema de de radicalización del de la de la política antisemita fue tan fue tan brutal que que incluso el 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 ministro de propaganda nazi que fue Goebbels Joseph Goebbels hizo una campaña de desprestigio impresionante o sea creó creó las se crean las SS se crea la la persecución por primera vez escuchamos la palabra guetos entonces ahí ahí más o menos se puede ver eso Nicole ¿qué me querías decir? profe ¿por qué los nazis odiaban tanto a los judíos? ¿cómo así no entienden? muy bien pregunta difícil Nicole es que eso no se sabe por qué esa cultura antisemita contra los judíos unos dicen que porque querían formar la raza aria pura otros dicen que porque los judíos eran el cáncer de la sociedad europea otros dicen que porque que porque los judíos iban a eran eran los llamados a ser los hijos de dios entonces hipótesis por esas cantidades hay lo que se conoce con respecto a eso era si había un odio si había un odio un odio antisemita un odio un odio ese ese odio que se radicalizó con la con la ley de Yonenberg y uno de los propósitos reales también era la la expropiación de las de las propiedades judías en Europa porque ellos eran los dueños del comercio y los dueños de la banca Alemania le enfrentaron una guerra fuerte y necesitaba dinero y por fuentes muy confiables para él sabía de que los los judíos alemanes no le iban a financiar su guerra los países que participaron en la primera guerra pregunta María adquirieron una deuda externa en ese tiempo ya existía o se hacía uso ese término no el único el único país que adquirió una deuda o que adquirió una deuda grandísima fue Alemania con la firma del tratado del armisticio creo que el término la terminología me corrigen si de pronto está indica por ahí que pronto pues además que yo el término de deuda es armacidades ahora es una terminología más 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 moderna es una deuda más más basada con el con el bit pero en ese tiempo único que adquirió una deuda o que adquirió un compromiso de pago un compromiso de dinero o de restauración de dinero fue Alemania Alemania se ve obligado a pagar fuertes sumas de dinero y por eso es que se da el tema de que los grandes bancos alemanes o los grandes bancos de Europa que eran pertenecientes a las familias judías alemanas no querían no querían pagar otra 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 guerra más que es de los judíos hoy día pues la expresión judío errante siempre fue una expresión que se dio todos sabemos que por ahí para los años 50 51 secretamente con un sheik creo que era el sheik de Irán en ese tiempo se se firma y se compra una parte del territorio palestino lo que se conoce ahorita como la franja de Gaza y la parte de Jerusalén y todo y se da la compra de ese terreno para los judíos que se vivieron que vivieron sometidos al holocausto entonces hasta 1900 hasta 1950 1949 50 los judíos no tenían un terreno establecido Israel como se conoce no se conocía ya entonces solamente hasta 1950 51 es que por la compra de ese sheik de 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 que se le compra ese terreno esa franja y ese terreno y esa parte que se negocia es que los judíos pueden ocupar el territorio que es lo que vemos que hoy es un conflicto que se conoce como la franja de Gaza y que los y que los israelíes han sometido a a los palestinos a prácticamente una cárcel hitler porque se suicidó pues yo creo que se vio asarado ya por el tema de que lo venían cogiendo por un lado por el otro y pues era un hombre demasiado orgulloso aunque pues también los los de la teoría de conspiración están están dicen que hitler no se suicidó que se vino a Argentina que murió en Argentina o en Latinoamérica bueno pero pues el mayor la mayor fuente se dice que hitler se suicidó porque ya no quería firmar la rendición no quería firmar el momento en que fue a rendirse y que lo hicieron otras personas creo que hay una pregunta en el IFES que habla sobre esto es porque Palestina algo así no es declarado un estado profesor no puede ayudar con esa inquietud a ver Palestina antes del antes del antes del 50 era un estado o sea Palestina pertenecía lo que pasa es que ese terreno era dueño era dueño de un Cheid era pertenecía o era no sé si era por medio de Irán entonces a Palestina se le negaban los derechos de declarar ese estado estaba en ese proceso de declarar ese estado y se le entrega a a a Israel a los judíos esa parte que se llama como Israel una pequeña parte que es la parte de Jerusalén y otras partecitas pero pero Palestina en su momento o sea lo que nosotros conocemos como Palestina estaba en tratado de conversión de estado independiente algo otra pregunta las que son las SS las SS son las fuerzas son las fuerzas de élite de los de los de los de los alemanes ellas tienen una traducción en alemán pero mi alemán es estrictamente irregular si a duras penas hablo inglés el alemán si va a ser peor pero las SS son las siglas de las de las de las fuerzas de élite de los alemanes o sea era una fuerza letal de combate como decir unos comandos como comandos en comparación a Colombia como los boina verde o algo así y eran unas fuerzas de ataque de combate total Alemania se dividía entre las fuerzas regulares o las fuerzas de reserva el ejército regular las SS la Gestapo la Naval y la Luz Baja hombre ¿por qué los noruegos se lamentan de la de la de la guerra de la guerra mundial pues buena pregunta Fabio los noruegos ellos ellos son invadidos más o menos en el 40 ellos 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 los invaden en el 40 y pues y pues fue brutal déjame por aquí tengo un apunte sobre sobre eso porque me pareció muy importante el tema de Noruega ya y y pues a ellos a ellos les fue a ellos les fue muy a ellos les fue muy mal ellos 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 eran invadidos por Alemania ellos 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 no pretendían que les fuera que les fuera ir así o sea si es bien sabido la resistencia noruega trató trató de de contener las las fuerzas alemanas hasta hasta buen punto pero pero no no pudieron no pudieron contenerlas de gran manera Jess Jess dime ¿me quieres preguntar algo? Arias Jess Jess y Arias Sí yo le quería hacer una pregunta dime por ejemplo ahorita nombró Holanda por ejemplo en ese país no sé si estarás en Noruega bueno eso es Europa total por ejemplo hablan de que ese país tiene más de 120 nacionalidades en todo su territorio también tienen que ver eso con la segunda guerra mundial perdón no te escuché bien que mucha gente de otros países se vayan regando digamos entre comillas por Europa otros territorios todo eso repite la pregunta que no te me di bien la pregunta porque se está cortando que si eso tiene que ver también mucho con con lo de las guerras ya que la gente entre comillas se regó por todo el territorio europeo o gente de otras partes como judíos y eso a ver a ver es que los judíos estaban erradicados en Europa desde mucho antes de la segunda guerra mundial incluso incluso hubieron hay datos de judíos que intervinieron en la primera guerra mundial a favor de Alemania y si claro el desplazamiento por lo menos hay que preguntar Fabio que que pasó con los dos porque es que después de la invasión a Dinamarca ese mismo día que se trata de invadir a Dinamarca y a Noruega Dinamarca se entrega pero Noruega resiste de una manera de una manera brutal o sea resiste resiste el embate o sea resiste el embate de la desde el 9 de abril que los tratan de invadir y ese mismo 9 de abril Dinamarca se rinde pero pero Noruega resiste y resiste resiste y crea muchas bajas y crea mucho crea mucha 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 fuerza de resistencia y en el 9 de junio que ellos que ellos se rinden pues pues les pesa bastante por eso Fabio es que los noruegos lamentan mucho de la guerra porque ellos ellos siempre han sido un territorio de paz siempre han sido un territorio muy calmado y que la guerra la viniera así de esa manera que ellos hayan resistido de esa manera pues les fue muy duro y claro después de eso también se desplazó se desplazaron mucho y se desplazaron demasiado o sea Europa no es un territorio es un territorio vasto pero muy unido entre sí entre sus fronteras entonces esto sirvió también para que gente se desplazara por todo lado se encontraran colonias holandesas en Alemania Alemania en Alemania en Alemania en Holanda y así sucesivamente eso sirvió para una para una distribución de personas de todas las nacionalidades en diferentes sitios de Europa y los judíos pues después de la segunda guerra mundial a ellos se les dio su territorio que es lo que conocemos ahorita como Israel que es exactamente que es exactamente lo que en este momento nosotros conocemos y que está en conflicto con los con los palestinos porque los palestinos quieren seguir siendo declarados de estado pero pues los 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 israelíes no les han permitido ¿qué pasó con Alemania después de la segunda guerra de que se acabara la segunda guerra mundial? dice Sofía pues nada Sofía se vio sumida en una en una tragedia brutal se vio sumida en una pobreza indignante se la dividieron los aliados por un lado los soviéticos por el otro acuérdense que se crea la Alemania oriental y la Alemania occidental y y tuvo un tuvo sucesos de de miseria y de hambre que que se vivieron posguerra grandes muy grandes Alemania estaba sumida en la miseria en la ruina no solamente a nivel monetario sino también a nivel a nivel de infraestructura se empiezan los juzgamientos a los líderes alemanes muchos de ellos muchos de ellos se alcanzan amnistías caso tal de 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 el que creó el sistema de de misiles norteamericano que era un alemán y que pues se a él se le creó una amnistía y así muchos pero otros fueron juzgados fueron colgados fueron fusilados y Alemania se sumó en una en una crisis en una crisis monetaria de infraestructura brutal ya tanto así de que pues se la dividieron la Alemania occidental y la Alemania oriental pues muchachos entonces un pequeño repaso recuerden los datos importantes y relevantes de la segunda guerra mundial que es 1939 el inicio de la guerra 1945 el final de ella y quienes intervinieron que por un lado estaban los los factores o los países del eje que eran Alemania Japón Italia y por el otro lado estuvieron los países aliados que fueron Gran Bretaña o el Reino Unido Francia Noruega Estados Unidos China también estuvo involucrada en la en la parte de los aliados si tienen más preguntas pues los escucho espero que les haya gustado la clase si me podría repetir por favor cuáles fueron los aliados y los soviéticos a ver de los aliados o sea de los aliados estuvieron en los aliados estuvieron Estados Unidos Reino Unido Francia China Noruega y la Unión Soviética esos fueron los aliados y los países del eje casi se le conocieron a ellos los países del eje eran Alemania Japón e Italia entonces los líderes en en por Estados Unidos dirigió desde el 40 hasta el 45 estuvo Frank Inglaterra Roosevelt después lo sucesor después de la muerte de Frank Inglaterra Roosevelt sucesor fue Harry Truman por por el Reino Unido estuvo siempre Winston George por por el lado de por el lado de los chinas de los chinos estaba Chiang Kai no sé si lo digo bien pero pues así estaba era Chiang Kai y por el lado de de los de los soviéticos pues estaba conocido Stalin y por el lado de la Francia Libre que así se le conoció a ese en ese momento a ese a ese a ese grupo denominado la Francia Libre porque Francia había sido Francia había sido ocupada por los nazis pero había un sector de Francia de franceses que se resistían dirigidos por Charles de Gaulle que se llamaba la Francia Libre y eran dirigidos pues por Charles de Gaulle en el grupo del eje del eje pues estaba Hitler dirigiendo a Alemania estaba Mussolini dirigiendo a Italia y estaba Hirohito que era el emperador japonés los que dirigían los que estaban en la en la en la consecución de la dirección de los países del eje algo otra algo otra pregunta o sea profe en uno estuvieron seis seis y en el otro estuvieron tres no más sí exacto en uno estuvieron seis y en otro estuvieron tres tienes toda la razón pero pues resulta que esos tres eran se hacían como por veinte pero yo solo anoté tres ¿cuáles me faltan? Estados Unidos Francia y la Unión Soviética a ver estaba Estados Unidos Francia la Unión Soviética China y y que Luis quería preguntar algo Luis Pout profe ¿quién eran esos países del eje? los países los países del eje eran Alemania Italia y Japón los tres países del eje ay ya gracias Joshua ¿me querías preguntar algo? Italia creo que parte alemán como conozco no no hubo alguna tradición eso eso es lo que eso es lo que eso es lo que dice en la época de 1943 creo qué pena pues no la digamos no la digamos traición porque pues igual no hubo una tradición incluso incluso Mussolini se va a refugiar a Alemania lo que pasa es que Italia no pudo resistir el el embate de los aliados en sus costas por por parte de la invasión a Grecia y por parte de eso él no pudo resistir entonces pues siempre se dice que fue una 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 traición pero recuerden de que yo les dije a ustedes que había un grupo de resistencia italiana que que resistían mucho en Italia o sea que resistían era un grupo era un grupo de guerrilla que que iba en contra de iba estaba en contra de Mussolini y ellos a la larga fueron los que terminaron tumbando ese régimen y permitiendo la entrada de los aliados a Italia y recuperando el territorio italiano entonces pues no fue una no fue una traición como tal pero pues si fue una derrota muy considerada por por parte de los aliados a Mussolini que lo hizo retroceder incluso y se aguardara a a Alemania ok profe gracias listo dice yo pienso dice Sofía yo pienso que Alemania quedó en ruinas porque gran parte de la economía dependía de los judíos pues es que a ver Alemania queda en ruinas es por el hecho de que la guerra él traslada la guerra a Berlín o sea él traslada la guerra a territorio alemán él desde el 41 hasta el 43 había afrontado la guerra en otros países Dinamarca Noruega Francia Holanda o sea se había se había concentrado que la guerra estaba en esos países la Unión Soviética pero cuando él siente el poderío de los aliados y de la Unión Soviética lo siente dentro de Alemania es donde Alemania queda en ruinas porque Alemania queda en ruinas totales a nivel de infraestructura pero a nivel económico también queda sometido porque queda bloqueado por los países aliados y por la Unión Soviética entonces ahí es donde por eso se llama que Alemania queda completamente en ruinas Alemania traslada su teatro o sea el teatro de operaciones militar lo traslada directamente a Alemania Jess ¿quieres preguntar algo? Jessy no señor entonces entonces ahí estamos entonces estamos estamos en los datos claves son recuerden las fechas las fechas las fechas fechas que son de una u otra forma son relevantes aquí hay una pregunta que la hace Fabio pero antes de la guerra habían grupos subversivos de ultraderecha como paramilitares en los países del eje pues Fabio ¿qué te puedo decir? existían grupos paramilitares en España con el franquismo habían grupos de resistencia también grupos de resistencia en Italia como hacia Mussolini y de una u otra forma el partido nacionalista era un grupo las SA era un grupo era un grupo de ultraderecha era un grupo era un grupo de ultraderecha que que se que se vio involucrado en muchos sucesos antes de que Hitler subiera como canciller incluso antes de que Hitler fuera presidente absoluto de Alemania entonces sí si existieron grupos subversivos y grupos de ultraderecha porque pues los grupos subversivos grupos subversivos en contra de un gobierno existieron y grupos de ultraderecha también existieron Nicole dime Nicole ¿por qué se les llamaron países eje y a los aliados por qué? pues a los países se les llamó países del eje precisamente porque formaron un eje un tridente o un eje militar eso eso es básicamente así o sea se les llamó así o sea ellos se les hicieron llamar precisamente porque formaron un eje un eje militar un tridente militar ya aparte de eso pues compartían los mismos ideales y los partidos y se les llamaron los aliados porque después de que Francia e Inglaterra se aliara se les unieron Estados Unidos China y Noruega entonces decidieron llamarse los aliados recuerden de que el comandante supremo de las fuerzas aliadas en 1943 se llamó Eisenhower que fue el comandante supremo de los aliados eso fue la primera como el primer vestigio de cómo iban a tener un comandante en jefe unas naciones unidas ya o sea un comandante supremo que fue Eisenhower que después se lanzó a la presidencia de Estados Unidos y no quedó o sea no dio pie con bola fue un gran un gran líder un gran general pero pues hasta ahí le llegó todo ya ¿cuáles fueron los primeros que se unieron a los aliados? los dos primeros aliados fueron Francia Francia y Inglaterra o sea Reino Unido fueron los primeros aliados ellos refuerzan fronteras cuando ven que invaden a Polonia refuerzan fronteras y las fuerzas polacas se repliegan y se unen a las francesas entonces ellos son los primeros los primeros aliados después se les unen a Noruega también que se repliegan una fuerza más o menos considerable y se repliegan y se unen también después de resistir tanto se unen a las fuerzas inglesas y a las fuerzas a las fuerzas francesas y después se le une China y Estados Unidos China pues China de todas maneras China sufrió una invasión en el 31 a Manchuria pero pues igual seguía resistiendo ahí una 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 resistencia ya después de que pasa lo de Pearl Harbor toma mayor fuerza como el del 39 toma mayor fuerza China y después de Pearl Harbor toma una fuerza más considerable y se une ya de una manera directa a la batalla a la batalla del Pacífico dándose pues a conocer como aliado de 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 los de los países que ya estaban conformando ese ese esa organización después se une Rusia pero digamos que la unión de Rusia no es una no es una unión como muy formal que digamos Rusia se une precisamente como como diciendo que si el amigo de mi enemigo también es mi amigo algo parecido entonces pues Rusia porque Rusia nunca nunca combatió al lado de de ingleses ni de franceses ni de norteamericanos sino que de otro frente le hacía frente a la batalla en contra de de Alemania entonces pues también se toma como aliado de la de la guerra incluso pues cuando se firma el pacto pues se firma el pacto pero recuerden de que Alemania se divide en dos la Alemania occidental que es la Alemania de los de los de los occidentales o de los aliados y la Alemania oriental que es la Alemania dominada por el por el comunismo ya en algunos momentos los judíos fueron bonificados esta es una pregunta de las figuras y empresas que se vincularon con el nazismo en el fascismo tuvieron que pararlo tuvieron que pararlo pues realmente pues a esa pregunta Fabio no no le tengo una respuesta clara o sea sé que muchas de esas empresas sobre todo bancos que fueron vinculados al 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 nazismo se vieron se vieron afectados en muy poca en muy poca consideración ya que muchos de los mecenas también de esos bancos y esas empresas como Adidas también tenían influencia en Occidente entonces ellos no no es que hayan pagado la gran cosa pues ya o sea no es que haya no es que hayan pagado ninguna comunicación dice y en algún momento los judíos fueron bonificados por los daños personales o materiales que se pierden en la guerra los judíos si fueron bonificados fueron ellos fueron indemnizados incluso como les dije a ellos se les dio un terreno se les dio un territorio que es el territorio que ahorita conocemos como Israel una pequeña parte porque pues Israel ha invadido mucho más de lo que de lo que se le dio en su momento y esa fue una de las indemnizaciones que se le dieron a los judíos en ese momento entonces pues muchachos no siguiendo más les agradezco su atención a todos espero que les haya servido de gran manera espero que les haya servido muchísimas gracias profe que les haya servido que les haya servido mucho lo que les haya dicho recuerden los temas o los o los o los puntos principales de de la de la de la clase o sea o ese tema es que las fechas son muy relevantes 1918 fin de la segunda de la primera guerra mundial 1919 firma del tratado del armisticio 1933 Hitler es declarado canciller 1934 Hitler es declarado jefe único de las fuerzas militares y presidente 1939 el inicio de la guerra 1940 la batalla de la gran bretaña 1941 el ataque de Pearl Harbor y Estados Unidos y China intervienen en la guerra 1943 la batalla de Kurs que dio un momento decisivo en la guerra que fue la batalla de tanques más grande pero que a su vez fue una de las grandes derrotas junto con la derrota de Stalingrado fue de las más grandes derrotas que tuvo que sufrir el nazismo 1944 el desembarco del día de Operación Overlord el desembarco a Normandía por allá para el verano de francés más o menos en julio se dio la se dio julio agosto se dio el desembarco en Normandía en la playa o sea siendo uno de los teatros operaciones más grandes la playa de Omaha 1945 la rendición 6 de agosto de 1945 bomba de Hiroshima 6 9 de agosto 9 de agosto también bomba de Nagasaki y en ese mismo año en ese mismo por esos mismos lados se firma la rendición de Japón con Japón y se da el fin de la segunda guerra mundial ahí en ese momento es donde se da la rendición de la segunda guerra mundial en la firma con Japón tengan siempre presente eso muchachos ya les voy a dar el dato exacto de la de la de la firma con con Japón porque ese es uno de los datos más relevantes que también pueden hacer porque la segunda guerra mundial no termina la segunda guerra mundial no termina con 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 quien con con la rendición solamente de Italia con la rendición solamente de Alemania perdón sino que termina con la rendición de Japón 2 de septiembre de 1945 téngalo presente 2 de septiembre de 1945 sea la rendición de Japón y el fin de la segunda guerra mundial como tal ya y el 7 de de marzo el el 7 de mayo de 1945 es la rendición de de los alemanes hacia los aliados y dos días después en 9 de mayo se rinde ante los ante los soviéticos Alemania se rinde dos veces se rinde el 7 de mayo ante los aliados y el 9 de mayo ante los ante los soviéticos que fue el ataque de Pearl Harbor porque el ataque de Pearl Harbor fue el 7 de abril una de las uno de los ataques que se consideró el día de la infamia fue un ataque premeditado por parte de Japón más o menos unos 200 a 300 aviones bombarderos y torpederos de las fuerzas armadas de Japón irrumpieron en la en la bahía de Pearl Harbor en eso es en Hawái que inician un ataque frontal y directo contra la base naval de Pearl Harbor en en Hawái hacia los Estados Unidos fue un ataque directo fue un ataque sin sin compasión un primer era un segundo ataque que dejó muchos muertos muchos heridos uno de los barcos insignias de la naval americana el USS Arizona desde semi destruido también hundidos algunos algunos barcos pero no fue hundida en la totalidad la fuerza naval americana porque muchos de los barcos por tema de navidad estaban siendo trasladados a otros lados pero sí sí fue una fue un ataque muy frontal y muy y muy fuerte hacia los Estados Unidos y ese fue el inicio de que Estados Unidos para que Frank Quindelano Roosevelt declarara la entrada de Estados Unidos a la segunda guerra mundial porque Estados Unidos lanza una contraofensiva contra Tokio lanzando objetivos militares perdón militares y de infraestructura industrial hacia hacia Tokio entonces muchachos espero que les haya gustado la clase espero que les haya servido muchachos muchas gracias por su paciencia gracias por por todo de verdad me alegra que que les haya gustado la la clase espero que también pues les haya servido de mucho y pues nada muchachos si tienen alguna pregunta algo al final pues aquí estoy igual para 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 responderles y para y para ayudarles pero fue última preguntita cuando usted dice que termina la guerra ya la segunda guerra mundial en 1945 en 1945 Japón contra quien perdón no escuché muy bien a ver la segunda guerra mundial cuando termina la segunda guerra mundial el fin de la segunda guerra mundial se da el 2 de septiembre de 1945 con la remisión de Japón ante los aliados ya pues básicamente los aliados en el momento eran Estados Unidos porque Estados Unidos fue que afrontó directamente la guerra en la guerra en 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 el pacífico entonces después del ataque a Pearl Harbor el 6 de agosto y después el 9 de agosto a perdón el ataque del 6 de agosto a Hiroshima y después a Nagasaki el 9 de agosto a Japón no le quedó sino nada más que rendirse no le quedó nada más sino que lanzar una rendición total y esa la hace el 2 de septiembre se rinde ante los aliados el emperador japonés no se rinde o sea él no va directamente a rendirse él manda un una comitiva que es la que se rinde ante 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 el ante el ¿qué? ante el ante las fuerzas aliadas él no se rinde como tal entonces esas otras las fuerzas pues que que también marcan mucho también la la era de la segunda guerra mundial porque los líderes como tal de fuerza que fueron Hitler y y Mussolini y Hirohito nunca se rindieron ante las fuerzas aliadas sino que fueron otras personas las que se rindieron ok muchas gracias entendido gracias profe no muchas gracias no gracias a ustedes de verdad o sea es gratificante con ustedes estar es exactamente me alegra en gran manera que les haya gustado la clase y ya saben muchachos quien quien no conoce la historia o quien no conoce la historia tiende tiende o está condenado a volverla a repetir entonces solo les digo que un buen IFES y para adelante que que ustedes son el futuro de este país gracias gracias bueno muchachos gracias gracias ahí están preguntando que si se vuelve a tener clases con el profe si señora el profe carlos no 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 mi cronograma más días pero de igual manera si ustedes consideran que hay algún tema que les gustaría que él diera y se cuadran los horarios eso sí si el profe está dispuesto se puede programar con mucho con mucho gusto muchachos ustedes de pronto pueden mirar qué tema qué tema podemos tratar qué tema de pronto ustedes necesitan reforzar y ya con la profe Indira en el chat de los estudiantes pueden decir y con mucho gusto cuadraría un cronograma con ustedes listo muchísimas gracias muchas gracias chicos chicas y chiquas por estar acá bueno muchachos muchas gracias a las cuatro a la profe Indira y gracias a todos muchachos de verdad muy agradecido con ustedes gracias no 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 no